La siguiente conferencia es una conferencia súper bonita, seguramente en algunos colegios de pronto ya la presentaron, pero si no, de una vez para que se alisten y para que le pidan a Vanessa que vaya a sus respectivos colegios, porque es una conferencia que enseña muchísimo y sobre todo enseña a sus estudiantes. Vanessa Arroyave es comunicadora social, es un compañerita del Ministerio TIC, trabaja en la dirección de apropiación y ella coordina la estrategia de ENTIC Confío. Bienvenida Vanessa. Muy buenos días, qué maravilloso público son ustedes. ¿Quién de acá, que se encuentra aquí, estuvo el año pasado, levanten la mano por favor. Muy bien, ¿quién de ustedes conoce ya ENTIC Confío? También levanten la mano. Cada vez somos más, esperamos que todos aquí cuando salgamos terminen de conocer ENTIC Confío. Mi nombre es Vanessa Arroyave, como ya lo decía Nelly, y cualquier inquietud, yo ahorita me voy a bajar de este escenario y voy a compartir con ustedes desde abajo. Quiero que miren esta página, esta es la página de ENTIC Confío, es una página diseñada para ustedes, para todo este contenido que ustedes van a ver a continuación, es un contenido hecho para todos ustedes. Contenido que además va a hablar del uso responsable de las TIC. Y si ustedes ven aquí, no solamente van a encontrar casos de éxito que esperamos hoy terminar de registrar con todos ustedes, cuando termine esta conferencia, vamos a estar con Leonardo Romero, nuestro videógrafo, haciendo entrevistas y notas para conocer qué casos de éxito encontramos en región con ustedes. Así que invitados a esto, en primera instancia, y una segunda invitación antes de arrancar esta conferencia, y es a que veamos un corto video. María lleva días enteros buscando un libro que su hija debe leer para el colegio. Ha recorrido tiendas de toda la ciudad. Aunque cree que ya agotó todas las posibilidades y ha pensado muchas ideas, María siente que debe haber algo más. ¿Se te ocurre alguna idea? Las bibliotecas virtuales o digitales son espacios que almacenan una gran cantidad de libros en formatos digitales como PDF o documentos de Word, por mencionar algunos. Para acceder a estos textos, simplemente debemos ingresar a estos sitios y buscar la obra que requerimos. Por ejemplo, una de las más reconocidas y completas es Google Books. Allí encontraremos una gran cantidad de libros que podremos descargar o leer online. Probemos con un clásico de la literatura. También podemos usar dispositivos para leer libros digitales, como el Kindle, una tableta creada exclusivamente para esta actividad y que nos permite almacenar una gran cantidad de libros, revistas o cómics. Y así, María pudo encontrar el libro que necesitaba su hija y un nuevo pasatiempo, pues tiene una enorme biblioteca a su disposición. Fin. Y quiero que vean muy bien este logotipo que aparece aquí con esta página, Redvolución. Antes de arrancar con el TIC Confío, la invitación es a que todos sean revolucionarios. Y para eso, un pequeño, pero pequeña invitación de Andrés Potleski, el coordinador de esta estrategia del Ministerio TIC, Redvolución. Cuéntanos rápidamente de qué se trata y a dónde vamos a poder llegar. Hola, buenos días. Redvolución es una estrategia del Ministerio que busca básicamente acercar el uso de Internet, inspirar el uso de Internet en nuestras comunidades, en nuestras familias. Y lo hacemos básicamente a través del esquema de servicio social obligatorio que tienen que prestar los estudiantes de 11º en todo el país. Vamos a estar haciendo la conferencia de Redvolución esta tarde, a las 3 de la tarde, en el Salón Bolívar. Entonces, los invitamos para que asistan. Gracias. Y los interesados en implementar esta iniciativa y este programa, Redvolución, en sus instituciones educativas, no es sino que se contacten, tanto en la página donde van a poder encontrar videos como este, un montón más, y se pueden contactar en este correo electrónico, contacto arroba.redvolucion.gov.co. Quería empezar con esto, porque básicamente estamos hablando de estrategias hermanas. Y ahorita, si vamos paso completamente a lo que significa en TIC Confío. Nuevamente quiero que levanten la mano quienes ya conocen esta estrategia. Listo. Ahora bajen la mano. Levanten la mano quienes aquí son papás o mamás. ¡Wow! Muchos. ¿Quiénes de acá son hermanos y hermanas? ¡Ah, muy bien! Primos y primas. ¿Quiénes de acá son hijos y hijas? ¡Ah, ok! Esta conferencia no está dirigida únicamente a maestros, docentes, ni a la comunidad educativa. Está dedicada a los usuarios de Internet en el país, a los seres humanos que tenemos alguna inquietud en comunicación. Y les presento en TIC Confío. Es la estrategia de uso responsable de las TIC del Ministerio TIC. Quien no la conozca, a partir de hoy, espero que entren en contacto con nosotros. ¿Saben ustedes qué son las TIC? Claro, ¿no? Levanten la mano quienes aquí tienen celular, por favor. Todos. Levanten la mano quienes tienen cuenta en Facebook. Ok, no tantos. ¿Quiénes de acá tienen cuenta y ya tienen cuenta en Twitter? ¿Quiénes de acá han usado el sistema de Hangout para hacer videoconferencias en el aula? Skype. Ok. ¿Quiénes de ustedes tienen un canal de YouTube? ¿Quiénes de ustedes han jugado con Wii? PlayStation, Xbox. ¿Quiénes de ustedes jugaron o han jugado con el Atari? Ah. Ok. Muy bien. Cuando hablamos de las TIC, nos estamos refiriendo a algo mucho más allá de una sigla que se denomina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuando hablamos de TIC, estamos hablando de una cantidad de intereses, de verbos. Verbos que nos hacen mover energía. Como, por ejemplo, producir, transferir, guardar, compartir información. Cuando hablamos de TIC, hablamos de todo eso y hablamos de una cantidad de herramientas, incluso la escritura. Muchos de nosotros mencionamos nuevas tecnologías, pero en realidad hablamos de nuevas tecnologías incluso desde la imprenta. Muy bien. Entre ellas, todas ellas, también está el Internet. Y para hablar de Internet, también tenemos que hablar de una cantidad de usos y de herramientas como Skype, como Gmail, como el desaparecido MCN, por ejemplo. Pero también como redes sociales, como las que ustedes están viendo acá. ¿Quién de ustedes está ya y tiene cuenta en LinkedIn, la que van a ver a continuación? ¿Sí? Los que no, explórenla. Busquen LinkedIn, metan sus portafolios, metan sus hojas de vida y exploren lo que significa una red social para trabajar en red, para colaborarnos, porque de eso se trata la red, y para explorar además la posibilidad de relacionarnos profesionalmente en una red social llamada LinkedIn. Muy bien. Cuando hablamos de TIC Confío, queremos además de hablar de las TIC, queremos hablar del aprovechamiento. Y para nosotros aprovechamiento es algo así. Y lo vamos a dejar exactamente ahí porque quiero que analicemos este video. Vamos a analizar varias cosas. Una de las cosas que vamos a analizar de este video es la imagen que estamos viendo en este momento. Es una imagen pixelada, es una imagen que estaba en movimiento. Y entonces podemos un poco definir que este video se hizo con un celular. Es decir, costó cero pesos. Lo hizo alguien que muy seguramente iba en el metro y lo empezó a grabar en este metro. Vamos a ver otras cosas. Hay una banda, estamos viendo ahí una banda de músicos, que tiene unos instrumentos de este tamaño. Unos iPod o unos celulares. En este caso iPod o iPhone. Muy bien. Vamos a ver otra cosa. El público que está viendo esta banda, que está dando ese gran concierto, el público, pues no pagó para ver el concierto, pagó para montarse en un sistema de transporte llamado Metro. ¿Verdad? Entonces vemos que cambiaron los escenarios, que cambió la manera de producir música y también cambió la manera como estamos produciendo contenido. Entonces, un video con un celular. La historia que hay detrás de este video es la siguiente. Esta banda solía hacer conciertos de manera tradicional, tal como la conocemos con instrumentos tradicionales. Guitarra, piano, batería, bajo. ¿Verdad? Y estaban antes, estaban en medio de una gira por los Estados Unidos y antes de salir a uno de los escenarios donde los estaban esperando 300 mil personas, les informan que les acaban de robar todos los instrumentos. Obviamente, pues quedaron súper achicopalados, sin saber qué hacer, tuvieron que despedir a esta cantidad de gente. Y entonces uno de ellos dijo, un momento, hagamos una cosa, no vamos a poder recuperar los instrumentos muy pronto. Entonces, yo acabo de descargar una aplicación que se llama GarageBand, que me costó 4 dólares con 99 centavos en mi tienda de aplicaciones. Él había montado una de sus canciones y les dijo, oiga, ¿por qué no montamos todo nuestro repertorio? Y así lo hicieron. Entonces se fueron a tocar de manera, como lo estamos viendo nosotros, en lugares no tan tradicionales como un metro. La verdadera historia de aprovechamiento que hay detrás de esta banda no es que hayan descargado la aplicación por 4 dólares con 99 centavos. La verdadera historia de aprovechamiento es que este video que ustedes ven aquí, que está pixelado, que lo hicieron con un celular, que se mueve, que costó cero pesos. Cuando lo subieron al canal de YouTube en menos de tres días, en ese entonces, tuvo un millón de reproducciones. ¿Cuánta gente cabe en un estadio? ¿30 mil? ¿40 mil? ¿Cuánto nos falta para llegar a un millón y de manera gratuita? La verdadera historia de aprovechamiento es que la manera como estamos produciendo contenido también ha cambiado. La manera como estamos recibiendo contenido también ha cambiado. Cuando hablamos de aprovechamiento en Enti Confío, también queremos hablar del tiempo, de lo que significa cómo han cambiado las cosas. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Díganme, por favor, aquí quién tiene entre 30 y 40 años. Entre 40 y 50. O sea, hasta ahí nos quedamos. Entre 40 y 50. Listo. Entre 50 y 60. Ahora más de 60. Listo. Ahora, ¿quién tiene menos de 30? Ya hemos identificado a este público. Nosotros esta conferencia la estamos dando a nivel nacional en muchas instituciones educativas. Y luego vamos a hablar de eso. Cuando damos esta conferencia con los jóvenes, pues la edad máxima, digámoslo así, son 16 o 17 años. ¿Sí? Ese es el promedio. Entonces, hacemos la siguiente referencia. ¿Qué sucedía hace 14 años en términos de comunicaciones? ¿Cómo nos comunicábamos? Yo quiero saber. Teléfono fijo. Carta. Telegramas. Fax. Víper. Víper, que es el nuevo Twitter, ¿no? ¿Quién de acá tuvo? ¿Quién de acá anunció el nacimiento de un nuevo integrante de la familia a través de un telegrama? ¿No? O una muerte. Sí, señor. ¿Quiénes de ustedes lo primero que hacían cuando ocurría un temblor era prender la radio? ¿Y quiénes lo siguen haciendo? Total. Cuando hablamos del tiempo, entonces les voy a contar una anécdota. Mira, hace 14 años yo tenía una mejor amiga, yo vivía en Cali, y yo tenía una mejor amiga que era Ana Milena, mi gran amiga de ese entonces. A mi gran amiga la mandaron con sus papás a vivir a Bogotá, la mandaron acá, y yo me quedé en Cali muy triste. Un sábado le escribo a mi querida amiga Ana Milena una carta. Entonces le digo, querida Ana Milena, te extraño mucho, me haces mucha falta, imagínate que tengo una gripa, atentamente a Vanessa, y se la mando. Se la mando por correo físico. La carta le llega a mi querida amiga Ana Milena, que estaba bien lejos, le llega el miércoles. Domingo, lunes, martes, miércoles. Ella recibe la carta y entonces la lee, y dice, ay mamá, Vanessa tiene gripa, ¿qué le recomendamos? Entonces la mamá de Ana Milena le manda a decir, y Ana Milena me escribe, querida Vanessa, tú también me haces muchísima falta. Mi mamá dice que el aguapanela con jengibre es buenísimo para la gripa. Atentamente a Ana Milena. Me la manda. La carta me la mandó el mismo miércoles y me llegó el sábado siguiente. Jueves, viernes, sábado. La carta me llegó cuando, por supuesto, yo ya no tenía gripa. Me tocó esperar un mes y medio más para que me volviera a dar gripa y probar si el aguapanela con jengibre funcionaba. Y les digo una cosa, funciona. Eso sucedía hace 14 años. ¿Quieren saber qué sucede hoy? Hoy. ¿Con la llegada de Internet? Muy bien, quiero que se fijen. Esta información corresponde a lo que sucede en 60 segundos en Internet. Pero miren en Facebook, 41 mil mensajes nuevos cada segundo. Ni siquiera cada minuto. En el 2011, en Facebook se producían 510 mil comentarios nuevos cada 60 segundos. Hoy, 2013, 41 mil mensajes nuevos cada segundo. Estamos a un clic de cualquier cosa que queramos. Y esta información lo puede corroborar. ¿Qué significa que estemos tan en contacto? Algo que hace muy ridícula mi historia de hace 14 años. Son los 204 millones de correos que son enviados cada 60 segundos. Y yo tuve que esperar 7 días a que me dieran una recomendación de aguapanela con jengibre para la gripa. El tiempo es significativo. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos pequeños? Bebés. Este video es para ustedes, pero también que sea de referencia para todos nosotros. Lo que significa nacer hoy. Esta bebé no sabe ni hablar ni caminar aún. Pero le pasan una tableta. Y después se la quitan, se la arrebatan y la dejan que se distraiga con una revista. Entonces ella empieza a creer que los contenidos de la revista se mueven igual que los de la tableta. Pero resulta que no se mueven. Empieza a desesperarse y empieza un poco a creer que algo está fallando, ¿no? Que la tableta se averió o que su dedo se dañó. ¿Cierto? Tanto, tanto llega a pensar que su dedo se dañó que se lo prueba en su pierna. Su dedo está perfectamente. Ella no está mal. Nuevamente exige que le devuelvan su tableta y ahí está completamente feliz. Cuando nosotros llegamos con este comentario, con esta experiencia a la comunidad educativa, a los jóvenes a los que llegamos, por ejemplo, muchas veces se sienten al final de la cadena de comunicación, creyéndose que son ellos los que están siendo más innovadores. Esos jóvenes de 14, de 15, de 12 o de 13. Pero resulta que detrás de ellos viene toda esta generación. Y detrás de esa generación viene otra. Y así sucesivamente. Somos nosotros, como dicen por ahí, inmigrantes digitales, sí. Pero hay una cantidad de nativos que están viniendo con una cantidad de información que nosotros no nos esperábamos. Información como esta. Cuando hablamos del tiempo, también hablamos de una experiencia muy bonita que tuvimos hace un año en el Ministerio TIC. ¿Recuerdan ustedes el episodio de la liberación de los ocho militares y policías que fueron secuestrados durante 14 años y luego fueron liberados? ¿Recuerdan ese episodio? Muy bien. Nosotros hicimos un evento en el Ministerio TIC que se llamó Héroes Digitales. Ese evento consistía en invitar a estos ocho militares que habían sido secuestrados y luego liberados y además a los dos que se habían escapado semanas antes o meses antes. Tuvimos a 10 personas que durante 14 años estuvieron secuestradas. 14 años sin que pudiéramos decir cuál había sido ese cambio en términos de comunicaciones. Una de las experiencias que nos relataron y que ya venía desde hace rato sonando fue la del actual gobernador del Meta, Alan Jara. Él estaba en una rueda de prensa y hagan de cuenta que todos ustedes son los periodistas y yo soy Alan Jara y Alan Jara viene y se para acá con su hijo quien lo está acompañando. Y entonces ve que todos los periodistas así como ustedes en este momento están levantando los celulares. Y entonces le dice en secreto a su hijo Mi hijo, me creen bobo. ¿Para qué me muestran el celular como si yo no los conociera? Entonces el hijo en secreto le pega un codazo y le dice Papá, es que no te están mostrando el celular. Te están haciendo videos, te están tomando fotos y muy seguramente los medios de comunicación están transmitiendo a través de ese aparatico. En 14 años sucedieron muchísimas cosas. Fueron 14 años en que ellos estuvieron amarrados del cuello con compañeros. 14 años en que solamente vieron dos películas y ambas eran ochenteras. 14 años en que los periódicos que podían leer eran los que encontraban tirados en alguna de las casas donde se encontraban a veces esos periódicos que utilizamos para pintar. Muy bien. Fueron 14 años. Cuando hablamos del tiempo es importante que hablemos de este cambio generacional. Uno de ellos también nos contaba que cuando llegó a su casa su mamá de 80 años la encontró en un chat chateando con su nieto. Y entonces llega y ella hace un emoticón, una carita feliz, un guiño. Y entonces él le dice a su mamá de 80 años mamá, ¿cómo hiciste eso? Y su mamá de 80 años le enseñó. 14 años pueden parecer muy poco pero también son mucho. Y no solamente 14 años lo mismo que les contaba ahorita. Hace dos en Facebook se producían 510 mil comentarios nuevos en Facebook. Hoy, 41 mil cada segundo. La importancia de las redes sociales. Una conejita entusiasta engendra 100 conejitos al año. Bill Gates logró reunir 100 mil seguidores en Twitter en tan solo 8 horas. La televisión necesitó 13 años para reunir a 50 millones de usuarios. Facebook cosechó el doble de seguidores en 9 meses. El fundador de la dinastía Rockefeller necesitó 27 años para hacerse multimillonario. El fundador de Facebook lo consiguió en tan solo 4. Michael Jackson vendió más de 100 millones de copias del álbum Thriller. Justin Bieber ya ronda 500 millones de reproducciones en YouTube. Las fotos publicadas por todos los diarios del mundo durante 3 años no igualarían a las ya existentes en Flickr. Foursquare creció el 3.400% en un año. El resultado de sumar los usuarios registrados en las 10 redes sociales más populares supera los 2.500 millones, más de un tercio de la población mundial. Mientras observabas este video, más de 3.000 personas se incorporaron a alguna de las siguientes redes sociales. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Xing, Pavel, High Five, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sónico, MySpace, Twitter, YouTube, Dig, Flickr, Facebook. Muchas de estas han desaparecido y han vuelto a nacer, ¿no? ¿Quiénes de ustedes están en alguna de esas redes sociales? Quiero hacerles una pregunta, díganme por favor, ¿cuál es la edad mínima legal en nuestro país? Que ya estuve el año pasado. ¿Cuál es la edad mínima legal en nuestro país para ejercer el derecho a la democracia y votar? ¿Cuál es la edad mínima legal en nuestro país para ir a la esquina, comprarnos una botella de aguardiente y poder consumirla? 18. ¿Cuál es la edad mínima legal para conducir en nuestro país y tener una licencia? 16. Ahora díganme ¿cuál es la edad mínima legal para acceder por primera vez a Internet? Cuatro años, algunos se ríen, tres meses. ¿Vieron ustedes a la niña, a la bebita? Miren esta anécdota y esta noticia que vimos hace más o menos dos semanas. Una bebé, su papá en Estados Unidos la dejó frente al computador, ¿cierto? Y entonces la dejó ahí que explorar un buen rato y la dejó como jugando. El papá se retira unos cuantos minutos de estar al lado de ella. La bebé tiene más o menos tres o catorce meses. De repente, luego él se acerca de nuevo al computador y aparece un anuncio gigante diciendo que lo felicitan por la compra que acaba de hacer, que el carro, había comprado un carro, carro como modelo cincuenta y algo, un carro viejísimo, por quince mil dólares y que había sido una compra maravillosa, que cómo se lo hacían llegar, que ya la tarjeta le había aprobado el pago. Y él dice, ¿a qué hora? Se comunica y efectivamente su hija de catorce meses había comprado el carro. en medio del asombro, pues lo que él hace es un poco reírse, también un poco ponerse furioso por haberla dejado unos cuantos minutos sola y entonces se quedó un poco reflexionando y luego salió en el noticiero diciendo que ese carro que su hija había comprado a los catorce meses se lo iba a guardar a su hija de regalo de quince. Esa es una experiencia bonita, pero ¿qué tantas cosas suceden en Internet cuando nos preguntamos una cosa tan sencilla como el tiempo o la edad para hacer cosas legales? Nada más, preguntémonos no solo esto en Internet, ¿cuál es la edad mínima legal en nuestro país o en el planeta Tierra para acceder por primera vez a un contenido en televisión? ¿Quiénes de ustedes se han preguntado en qué momento la televisión se ha convertido en la niñera de sus hijos o de los hijos de sus vecinos o de sus sobrinos o de sus primos? No se trata únicamente de Internet, se trata de las TIC y cuando hablamos de esto también hablamos del uso responsable y entonces ahí empezamos a hacernos otras preguntas. Quiero hacerle una a ustedes particularmente. Levanten la mano quienes tienen entre los que están en Facebook nuevamente, levanten la mano. Listo, los que estamos en Facebook. Esta pregunta que les voy a hacer ahorita también quiero que la interioricen para que la hagamos en el aula, para que no la preguntemos en el aula. Porque les voy a decir una cosa, estuvimos hace tres semanas en Ipiales con unos chiquitos de cuarto de primaria que además están súper adelantados y tenían más o menos siete u ocho años. Cuando yo les pregunté, así como les pregunté a ustedes al inicio quién tenía Facebook, todos levantaron la mano. Todos. Y cuando les pregunté si sus papás sabían, todos dijeron que no. Pero eso no fue lo más asombroso. Lo más asombroso es que les pregunté lo que les voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a responder. Díganme por favor quién tiene entre 100 y 200 amigos en Facebook. Levanten la mano. Listo, bájenla. Entre 200 y 300 amigos en Facebook. Listo. Entre 300 y 500. ¿Hay alguien con más de 500? Entonces miren lo que me respondieron muchos. La mayoría tenían más de 500. Luego les pregunté, luego de preguntarles si los papás sabían o con quién habían abierto la cuenta. Entonces me dijeron con mi amiguito y lo señalaban. Es decir, muy seguramente se reúnen en sus casas o se reúnen en un ambiente como un café internet y entre los dos ven la manera de ingresar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para ingresar a los 8 años? Mentir. Mentir. Cuando les pregunto a ustedes la cantidad de gente que tenemos como amigos en Facebook es para lo siguiente. ¿Creen ustedes que quien tiene más de 500 amigos en Facebook es más famoso? Ustedes dicen que no. Muchos de sus alumnos dicen que sí. Y entonces les voy a contar una historia. Una historia que a mí me sucedió y es una historia que un poco me hace entender lo que significa un tercio de la población del mundo conectada a través de redes para analizar un poco lo que acabamos de ver en ese video. El año pasado se estaba desarrollando en Colombia un evento que se llamó la Cumbre de las Américas. ¿Lo recuerdan? ¿Quién de acá viene de Cartagena? Esperen un momentico ya los veo. ¿Quién? Listo. Ese evento se desarrolló en Cartagena ¿verdad? Lo recuerda. Venían muchos presidentes de las Américas y entonces venía el viernes llegaba a Colombia el presidente de los Estados Unidos Barack Obama a quien yo no conozco y él tampoco me conoce. Pero resulta que yo estaba en Bogotá y vivía en un barrio que se llama Quinta Paredes. Quinta Paredes aquí es un barrio que está que es vecino de la Embajada de los Estados Unidos. Yo llegué de trabajar más o menos a las 7, 7 y cuarto a mi casa de la noche. Llegué a mi apartamento que estaba ubicado en un séptimo piso. Barack Obama a quien no conozco y él tampoco me conoce llegó a Cartagena. Hasta ahí bien ¿verdad? Yo llego a mi casa dejo el bolso y de repente se escucha una explosión durísima. Se iluminó el cielo y empezó a cimbrar y las ventanas se movían. Dejé y esperé un momento a que eso pasara y sucediera y entonces me asomé por la ventana del séptimo piso. Al asomarme vi que encima de la Embajada de los Estados Unidos había un hongo de humo. La explosión venía de allí. Lo primero que se me ocurrió fue coger mi celular y tomar una foto. Y no me importó que en Twitter en ese momento yo solamente tenía 30 seguidores. Mi papá, mi mamá, mi hermano, un exnovio, una mejor amiga, una amiga por ahí despistada y nadie más. Pare de contar. 30. Muy bien. Entonces, sin importarme que tuviera 30, decidí montar esa foto y poner lo siguiente. Explotó algo durísimo en la Embajada de los Estados Unidos. Adjunté la foto y envié. Dejé el celular en la mesita de noche y seguí caminando. 30 pasos más adelante empieza mi celular trrr, 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 desesperantemente a sonar. Reviso mi celular y hay una cantidad de notificaciones de gente completamente desconocida diciendo que había leído la información y retuiteando esa información, multiplicando esa información. Y empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y yo, ¿y quién es este? ¿y quién es este? ¿y quién es esta? Ninguno de mis 30 seguidores. Hasta que empiezo a bajar, a bajar, a bajar. Cuando de repente encuentro a uno de mis 30 seguidores que a su vez tenía 32 mil seguidores. Entonces resulta que cuando él vio mi información la multiplicó para sus 32 mil. Pero no se quedó ahí. Resulta que las redes funcionan así. Él multiplicó para sus 32 mil. Sus 32 mil a su vez tienen 30 como yo o 32 mil como él o 100 o un millón o 200 o quién sabe cuántos más. Y si alguno de esos 32 mil multiplica para sus siguientes pues muy bien esto empieza a moverse como un tango. Hasta ahí bien. Yo empiezo a recibir notificaciones, notificaciones y notificaciones cuando de repente recibo una llamada. ¿Aló? ¿Hablo con Vanessa Royave? Sí, cómo no. Te habla Julio Sánchez Cristo de la W para hacerte una entrevista. Hice la entrevista no sé de qué pero la hice. De repente otra llamada. Vanessa, ¿cómo estás? Te habla Yolanda Ruiz de Radio RCN para hacerte una entrevista. Hasta ese punto yo ya decía ok. ¿Cuándo recibo una tercera llamada? Sí, Vanessa, te habla José Vega de CNN en español para hacerte una entrevista. ¿Estás disponible? Yo le dije sí, un momentico. Dejé el celular aquí calladito, prendí el televisor y le mandé a mi mamá un mensaje diciendo mamá, prende la televisión que va a ser famosa. Efectivamente, mi mamá prendió la televisión, yo hice la entrevista, aparecía arroba nunca después como me llamo en Twitter, arroba nunca después nos informa desde Bogotá sobre la explosión que ocurrió en la embajada de los Estados Unidos. Me acuerdo mucho que yo le decía a este periodista de CNN porque él me decía usted habla bien y usted es periodista y yo le decía sí, pero yo no estoy aquí practicando el oficio, lo único que yo he estado practicando es el chisme. En ese momento cuando terminé de hacer la entrevista en realidad empecé a entender esta cantidad de cosas y empecé a sentir una cosa llamada pánico, miedo y les voy a contar por qué. En Bogotá ocurrió meses antes de que eso me ocurriera a mí un episodio muy similar. Una periodista bogotana salió de su canal de televisión de trabajo y cogió un taxi más o menos a eso de las 8, 8 y media en la calle en Bogotá, cosa que uno no debía hacer, pero ya lo hizo. Cogió un taxi y unas cuadras más adelante empezó a tener un presentimiento. Dijo, creo que me van a hacer el paseo millonario y entonces se escondió detrás del conductor cogió su celular y empezó a escribir en Twitter me van a hacer el paseo millonario placa B E J 720 y le copió a la Policía Nacional. Escondió su celular y se hizo la loquita. Ese taxista que venía siendo muy sospechoso durante todo el camino de repente voltea a mirarla la mira igual de sospechoso y entonces le dice mija yo la he estado mirando a usted por el retrovisor porque es que yo vi que usted cogió el taxi en la calle y mire usted se vino con alguien que es honesto pero no lo vuelva a hacer yo tengo una hija que es de su edad y yo siempre le digo a Laurita Laurita no coja el taxi en la calle mire mi tarjeta mija mire mi tarjeta que yo siempre le digo a Laura que me llame para cuando vaya a salir del trabajo y que yo la recojo es que usted yo apenas la vi a mí se me hizo súper parecida a Laura y yo así y empezaron a hablar una hora y media de tráfico súper bueno la dejó en su casa ella se despidió hasta luego don Juan muchísimas gracias por traerme mire salúdeme a su hija que ya me cae bien mañana lo llamo cuando salga del trabajo y se metió a su casa diez cuadras más adelante a don Juan lo cogen preso y él dice pero yo que hice no es que recibimos una denuncia que usted está haciendo paseos millonarios se fueron hasta donde la señorita para confirmar si era cierto evidentemente ella abrió la puerta vio a don Juan esposado rodeado de policías y dijo verdad se le había olvidado por completo nunca sabemos qué implicaciones tiene lo que publicamos lo que compartimos los comentarios que hacemos entonces retomemos un poquito la información 41 mil mensajes nuevos en Facebook cada segundo cuánta información estamos produciendo somos totalmente responsables de esa información sabemos perfectamente esa información a dónde llega qué implicaciones tiene importa en algo importa en algo la cantidad de amigos que tengamos les voy a decir una cosa después de lo que a mí me sucedió yo puedo decir y confiar y dar fe que no importa si tienes 30 o 2 lo que verdaderamente importa es lo que publiques es el impacto de lo que digas y entonces en ese sentido empezamos a hablar de riesgos cerramos esta etapa de aprovechamiento las TIC un mundo de oportunidades por descubrir en TIC confío ahora bien cuando hablamos de internet también tenemos que hablar de aprovecharlo pero también hablamos de algunos riesgos riesgos como este o como estos y sobre todo como este miren este video o bueno esta información y después este video preguntémonos esto cuántas horas pasamos frente al computador pero ¿saben qué? hagámoslo después de este video ¿saben qué? 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 Esta campaña la hizo Blackberry Justamente cuando empezó a sentir Cuando empezaron a registrar que había una cantidad de cosas como esta Como la que ustedes vieron acá Entonces encontramos gente que se estrellaba en el carro Gente que se estrellaba con otra gente mientras caminaba Que caía arroyos, que caía ríos, que caía piscinas Que caía, que caía y que caía Y este video suele ser muy chistoso Pero entonces nos vamos a devolver un poquito en las preguntas que les hacíamos al comienzo ¿Cuántas horas pasamos frente al computador? Por favor díganme qué es lo primero que hacen en el día Sinceramente Abrir el correo, ver el celular Miren esto, por favor, él lo va a decir durísimo ¿Cuál es tu nombre? Yanis Yanis, dinos por favor qué es lo primero que haces en el día Apagar la alarma del celular Miren esta respuesta tan creativa y tan inteligente No, de verdad Yanis Súper inteligente porque además es la mejor salida Yo apago, es verdad, yo también Yo apago la alarma del celular Entonces le va a preguntar a Yanis lo siguiente ¿Qué es lo último que haces en el día? Configurar la alarma del celular Programarla Por eso les digo que es supremamente inteligente la respuesta Yanis lo primero que hace en el día es apagar la alarma Y lo último que hace es programa Ahora qué haces durante todo el día Yanis Estar pendiente del celular Gracias Esa es una respuesta valiente ¿Sabían ustedes que en las enciclopedias existen? Hay enciclopedias científicas, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, si uno va a buscar Fobias Aparece una que se llama la aracnofobia ¿La conocen? La de las arañas Listo Ahora díganme, por favor, en ese mismo libro vamos a encontrar una fobia Que es la nomofobia ¿Saben ustedes qué es? La fobia, el temor, el pánico Así con sudor y todo A dejar el celular en la casa Existe No me la estoy inventando Nomofobia El pavor y el pánico A estar sin celular Si ustedes, alguno de ustedes Deja el celular en la casa Y digamos vaya rumbo a la ruta O al transporte A coger el bus o el taxi O lo que vayan a coger O a coger el carro ¿Qué hacen? Se devuelven Y digamos que ya no se pueden devolver ¿Qué sucede durante todo el día con ustedes? Les voy a decir una cosa La tendencia Al uso del celular Está generando en sus usuarios Que sintamos que si estamos sin él Si en algún momento lo dejamos Algo malo va a ocurrir Muy seguramente nos vamos a perder Como ya no memorizamos los teléfonos Como ya es tan difícil decir El teléfono de Juan es este No ¿Sí? Ya lo tengo ahí Entonces ese pánico A perderme Si tengo una cita Entonces yo no puedo llamar A decir que voy tarde Etcétera, etcétera Pero además Quiero contarles Otro fenómeno Que está ocurriendo Y que podemos encontrar En enciclopedias hoy Relacionado con la ciberdependencia Se llama FUBIN P-H-U-B-B-I-N-G FUBIN Y esto significa Es la relación Entre phone Teléfono En inglés Y desaire Y significa Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo En las relaciones Personales Hoy por hoy No solamente sentimentales Y amorosas Sino las relaciones De trabajo Las relaciones De amistad Esas que suceden Cuando por ejemplo Nos citamos en un restaurante Para una cena Porque estamos celebrando El cumpleaños de alguien Y de repente veo Que quien me invitó A la cena Está concentrado En su celular Chateando Y entonces Yo lo que hago Es decirle Oiga Póngame atención No me haga ese desaire Pero resulta que Eso es lo que está generando Actualmente Es que al estar conectados Y al tener este fenómeno Llamado ciberdependencia Está generando Que cada vez Nos distanciemos más Y nos desconectemos más Es una cosa ridícula Y un poco Que está contrastando muchísimo El conectarnos Nos desconecta Por eso la invitación Que luego van a ver Es a que revisemos Estas preguntas Y hagamos un alto En el camino Ahora miren esto ¿Lo conocen? Le dan esto ¿Les ha pasado? ¿Quiénes de ustedes Tienen celular? Levanten la mano Otra vez por favor ¿Todos? ¿Listo? ¿Quiénes de ustedes Han recibido un mensaje de texto Que dice algo similar a esto? Pero oíganme Similar Y ya ustedes me dirán Qué otra opción hay Y ahorita Angélica Cristancho Me va a ayudar Para responderles ¿Quiénes de ustedes Han recibido un mensaje de texto Que dice similar a esto? Algo similar Bancolombia Y el canal RCN Te premian Por ser un maravilloso cliente Con un carro Cero kilómetros Una recarga De 30 mil pesos O 15 millones de pesos En premios Levanten la mano Yo también fui víctima Hay un 80% De este auditorio Que fue víctima De este fenómeno Que ustedes van a ver A continuación Díganme por favor Quien recibió ese mensaje Super valientemente Me lo tienen que decir ¿Quién de ustedes Lo borró? Muy valiente Sí, muy bien Muy bien O sea, más o menos Del 80 a un 78 Ahora Igual de valientes Díganme por favor Igual de valientes ¿Quién lo respondió? Muy valiente ¿Alguien más? Listo Yo allá voy Espéreme Un momentico Es que es importantísimo Que se solidaricen conmigo Que no vean Que yo soy la única ¿No? Es que ¿Dónde está mi compañera valiente? Compañera valiente Perdón, me paso por encima Yo me voy hasta donde Mi compañera valiente Compañera valiente Ven Cuéntame tu historia Por favor Es muy importante Tu historia Le sonreí ¿Se apareció sonriendo o no? ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la institución educativa? Y contanos el caso Buenos días para todos Mi nombre es Cruz Yasmina Ortega Arcos Vengo de Florencia Caquetá De la institución educativa José Antonio Galán Son mis compañeros Resulta que yo Estaba por la mañana Había acabado de recibir mi sueldo Estaba por la mañana En un internet Cuando timbró mi celular De Movistar Y me dice un muchacho ¿Recibiste el... ¿Recibió el mensaje? Entonces yo miré Sí Dijo Ah, eres opcionada Ganarte 15 millones de pesos Y yo estaba En una pura de plata Y pensé que era verdad Dijo No le vayas a decir a nadie Bueno Entonces yo dice ¿Cómo así? Entonces dijo Tienes que hacer una recarga La primera recarga que hice Fue de 30 mil pesos No, que tú allá tienes Que para que te den unos códigos Me dijo Tienes que hacer otra de 50 Yo inocentemente caí Fui y la hice de 50 Bueno En total fueron 600 mil pesos Que me sacaron Entonces yo me agarré a llorar Y allá donde la muchacha Que estaba Yo le decía Yo no tengo plata Y yo tenía el cheque Yo no tengo plata Llegó la policía Y me cogió Y yo lloraba Y yo decía Yo no tengo plata Mire que ese muchacho Me dijo que estaba Vida a salir ¿Cómo es? Exacto Y entonces que ellos Iban a llegar ahí Que me iban a reembolsar Esa plata Y que la persona Que hacía las recargas También me iba a ganar Y yo bueno Entonces la policía No tienes que pagar Entonces yo Cogí mi cheque Lo cambié Y pagué Perdí 600 mil pesos Cruz Yasmín Ortega Cruz Pues miren Cruz es supremamente valiente Y ella ahorita Le vamos a dar un regalo Por su valentía Que no va a recuperar Los 600 mil pesos Pero lo que le sucedió A Cruz Lo que le sucedió A Cruz Nos está ocurriendo A diario Nos está ocurriendo A diario Y les voy a contar Qué significa Usted tiene un mensaje ahí Le dámolo Le damos Es que mire Vamos a leer Este mensaje Dice Felicitaciones Ahora se me perdió Se me borró Ahora lo borro Bueno Felicitaciones Testigo Y el canal Era el procedimiento Como si nos acabara De llegar a todos Y vamos a ver Qué vamos a hacer Pero les voy a contar Una historia Por eso decía Que Cruz Se tenía que solidarizar Conmigo Gracias a Cruz Por solidarizarse Porque resulta Que a mí me sucedió Nos pasa a todos Nos pasa a todos Y nos pasa a todos Por una sencilla razón Que ustedes van a conocer Con mi triste historia Yo tengo una triste historia No tan triste como la de Cruz Pero es una triste historia Mi triste historia Es la siguiente Yo recibí un mensaje Que decía Que Bancolombia Y el canal RCN Me premiaban Por ser una maravillosa cliente Con un carro Cero kilómetros Y entonces yo Lo primero que dije Fue Por fin Y les voy a decir Por qué Abro paréntesis La historia de mi vida Ya estamos En el paréntesis De la historia Levanten la mano Quienes aquí Cuando estaban en el colegio Izaron bandera Angélica Eres Ah, tú también Por favor ¿Tú no? ¿Tú sí? ¿Quién no? ¿Tú no? Párate Y míralos a todos Por favor Levanten la mano otra vez Todos ¿Está viendo? Usted y yo no Pero todos sí Ahora mírenme a mí Fijamente Concentradamente Mírenme todos Nunca Pero nunca 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 Ni siquiera Cuando estaba en kinder Ni siquiera Cuando estaba en kinder Que a uno le daban caritas Feliz por ir bien peinado A la escuela Yo me la pasaba Yo me trasnochaba Y le decía a mi mamá Que no me mandara A dormir tan temprano Porque le echaba Griffin a los zapatos Para que fueran Bien blanquitos Y nunca Me premiaron por eso Esa es la triste Historia de mi vida Es triste Ustedes todos Levantaron la mano Es muy triste Yo Entonces Recibí ese mensaje Van Colombia Y el canal RCN Te premian Construir una maravillosa Cliente con un carro Cero Entonces evidentemente Lo primero que hice Fue responder Por fin Y estaba a punto De responder Cuando sucedió Lo siguiente en mí La siguiente historia Sucedió lo siguiente Yo estaba ya a punto Ya metida con el celular Porque ya me estaban Pidiendo recargas Y todo Entonces yo ya iba a responder Feliz Cuando me quedo pensando En lo siguiente Levanten la mano aquí Quien ha sido robado Con un arma O robada con un arma Listo ¿Qué fue lo primero Que sintieron? Miedo Rabia Pánico No sabemos que Mire, ojo Ojo Es muy importante esto No les estoy preguntando ¿Qué fue lo primero Que pensaron? Porque uno no razona ¿No? Uno no llega Y se encuentra con el ladrón Y entonces mira al ladrón Y dice Un momentico ladrón ¿Usted cómo es que se llama? Mire Juan Yo si veo que usted Está muy nervioso Y deprimido Camine le invito A tomar un café Y luego hablamos Páseme esa arma Que le está pesando mucho Ay no Obviamente uno no razona Uno siente Se emociona Y tiene una cantidad De emociones Que le nublan La razón Entonces muy bien Yo estaba a punto De responder Con mi razón nublada Porque obviamente Lo que estaba Produciéndose ahí Era un robo Entonces yo estaba Con mi razón nublada Y con mis ganas De ganarme el carro Así no tuviera pase Cuando estaba a punto De responder Y miré al horizonte Con cara de inteligencia Y entonces Estaba a punto De responder Cuando dije Pero si yo no soy Cliente de Bancolombia Así de sencillo Así de sencillo A Nidia le pasó Algo muy similar Que quiero que analicemos A ella le dice Que Tigo y el canal RCN la premian Con 15 millones de pesos Nidia ¿Tú eres de Tigo? Listo Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer Si corresponde al operador De uno Que es la máxima Digamos estafa Porque se produce un mensaje Que uno Se lo puede creer Lo primero que tienes que hacer Es llamar a Tigo Evidentemente Ese mensaje Es una estafa Pero si quieres verificarlo Puedes llamar a Tigo Y decir Ustedes están Dándome un premio De 15 millones de pesos Tigo te va a decir que no Y listo Ahí lo solucionamos ¿Quiénes de ustedes Que han recibido Ese tipo de mensaje Lo denunciaron? Muy bien ¿Quiénes lo denunciaron Con su operador? ¿Quiénes lo denunciaron Ante la Dijin? ¿Quiénes llegaron Hasta la superintendencia De industria y comercio? ¿Sabían ustedes Que la superintendencia De industria y comercio SIC S-I-C Punto gov Punto co Es un lugar Donde ustedes Le van a respetar Sus derechos Como cliente De ese Destinado O de ese operador Verifiquen siempre No crean esos mensajes Y hagan de cuenta Que les están poniendo Un arma aquí Ustedes no van a pensar Entonces retomen ese pensamiento Y piensen que este Es el tercer delito informático Más cometido En nuestro país Fishing Ahora miren esto ¿Les suena? ¿Saben ustedes Distinguir Entre un chiste Un insulto Y una amenaza En internet? ¿Saben sus alumnos Sus hijos Sus sobrinos Sus primos Sus hermanos Distinguir Entre un chiste Un insulto Y una amenaza En internet? El caso Que les voy a mostrar En este momento Es un caso Que yo busqué En google Así de sencillo No me quiero salir De esta presentación Pero podemos hacerlo Nos salimos Un momento de acá Y vamos a explorar Rápidamente Si tenemos El mismo internet La siguiente búsqueda Voy a poner Este nombre Amanda Todd Y en Amanda Todd Vamos a ver El siguiente video Que encontré Buscando en google Vamos a ver Unos segundos Vamos a ver Listo, entonces les voy a contar esta historia. Amanda, en el video que ustedes vieron hace un rato, tenía 15 años. Eso fue en octubre del año pasado, cuando ella decide contar su historia. Pero la historia que empieza a narrar es la historia de cuando tenía 12. Empezó a conocer amigos a través de internet. Alguno de esos amigos, después de un buen rato y lograr su confianza, le pidió que se tomara esta foto, ella se toma esta foto, y se la envía, a sus 12 años. Luego de recibir esta imagen, sus amigos virtuales, a quienes no conoce personalmente, deciden preguntarle, o decirle más bien, sugerirle, que les mande más imágenes. Y entonces ella dice, ya me parece un poco raro, ya no me parece tan confiable, no quiero hacerlo. Y le responden que si no lo hace, pues muy bien, van a publicar esta foto, y le van a contar a todo el mundo, literalmente, que Amanda Todd, de 12 años, es una puta. Ella decide apagar su computador, retirarse, y al día siguiente llega a su colegio. Cuando llega al colegio, empieza a ver que sus mejores amigas, con las que siempre se sienta, la apartan, se hurlan, la insultan. Pero no solamente sus mejores amigas, todos sus compañeros. Empiezan a mirarla, insultarla, hacerle zancadilla, arrinconarla, pegarle. Y así lo hacen, uno, y otro, y otro, y otro día. Y de manera sistemática, no solamente personalmente, sino que le mandan el mensaje, le escriben en el chat, o le dejan en Facebook algún mensaje. Fueron tantos los mensajes, y los insultos, y los chistes, y las bromas, que ella ya se sintió acosada, y decidió cambiarse de colegio. Y así lo hizo una, dos, tres veces. Hasta que, ya no podían controlar eso, porque todos los colegios de esa ciudad ya la conocían, sin haberla visto nunca, ya la conocían. Y entonces, el recibimiento que le daban era el mismo siempre. Insultos, bromas, chistes, ofensas. Decidieron irse de ciudad, cambiar de ciudad. A ese punto, su mamá ya lo sabía, por supuesto. ¡Hasta que pasan tres años! Y ella decide contarnos su historia en octubre del año pasado. Una historia que nos cuenta a través de esos carteles. En el minuto nueve, más o menos, en el minuto ocho, cuarenta, de ese video, aparece un letrero donde Amanda dice que está completamente sola. 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 Sola y hay un tercio de la población del mundo conectada. Pero ella está sola. Luego de publicar este video y de dejarlo publicado un mes, Amanda Todd, la joven de quince años, que decide contarnos su historia de ciberacoso, se suicida. Amanda no existe. Amanda la enterraron. Y cuando la estaban enterrando su mamá, le rogó a la gente más poderosa de Internet. Le escribió a Lady Gaga, citó a Justin Bieber. Empezó a llamar a una cantidad de gente que es poderosísima en redes, para que por favor hicieran lo posible para quitar esta imagen de la red. Pero resulta que nadie le respondió. Porque Internet no es de poderosos. Internet es de nosotros. Internet es de un tercio de esa población del mundo que está conectada en las diez redes principales. Internet es de los cuarenta y un mil mensajes cada segundo. Internet es de nosotros. Y cuando yo me meto a Google, y cuando yo trato de buscar a Amanda Todd, no solamente encuentro el video de Amanda, la historia de Amanda, el suicidio de Amanda. Encuentro la imagen que se tomó a los doce años. Esa imagen misma que ustedes están viendo. Miren la sonrisa. En sus rostros esboza una sonrisa y un gesto que solo reproduce y solo se puede definir en confianza. Esa imagen ella no la hizo desconfiada. Esa imagen la hizo confiando. Y esa imagen le produjo su muerte. Y resulta que los miles de personas que la contactaron, que la ofendieron, que la insultaron, y bromearon con ella, no tenían ni idea que sus chistes, sus jajaja, sus simples jajaja, iban a producir la muerte de una joven. ¿Sabemos entonces todos distinguir entre un chiste, un insulto y una amenaza en Internet? ¿Saben nuestros alumnos hacerlo? No sabemos además las implicaciones legales que esto tiene. Detrás de Amanda Todd había una red de pederastas. Detrás de Amanda Todd estaba la industria de la pornografía infantil. Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes no tienen ni idea que hay detrás de los amigos que los contactan en Facebook o de los más de 500 amigos que nunca han visto en su vida. Y entonces ahí también la pregunta es, ¿quiénes de nosotros todavía se resiste a ingresar a Facebook? Porque no le interesa, pero además se resiste a ingresar a Internet para conocer que esto sucede y para prevenir que esto suceda en sus entornos. Ahí empezamos a hablar de temas mayores. Ahora miren este. Crumin. ¿Conocemos a todos nuestros amigos? Ignoren por favor el idioma en el que está planteado este mensaje. Esta joven entra en un chat, en un chat abierto, donde ingresan otros amigos. Unos amigos que ella no conoce. Ella tiene una foto de gatico y él tiene una foto de un paisaje, así que ni idea quién es quién. Él dice que tiene 19 años, yo no sé si ustedes crean que él tenga 19. Elузcalino no es la foto en el que está faltando este mes. En Bewijo le pide que le mande un recomatриúnico al Colón. ¿Un regalito? Que le mande una foto. Que le mande una foto. ¿Ustedes dejarían la puerta abierta de la casa toda la noche? ¿Ustedes pondrían un letrero con una foto de ustedes en pijama en el jardín de la casa y la dejarían ahí puesta como una valla? En estos días estaba viendo un video, una campaña donde justamente, esto fue en Inglaterra, donde hacían algo similar. Mostraban las pantallas, mostraban las vallas, dejaban la puerta abierta y les preguntaban a los jóvenes, a los niños, si eso lo permitirían. Y todos dirían, es una pregunta tonta. Claro que no. Pero cuando les preguntaban si ustedes dejaban ingresar a cualquier amigo desconocido o extraño en su red de Facebook, todos decían, sí, lo he hecho. Es exactamente lo mismo. Grooming. Grooming es cuando permitimos que extraños nos contacten a través de redes y además donde estos extraños se hacen pasar por personas mucho menores para conquistar a esos más pequeños. Por lo general, este fenómeno, en general, este fenómeno se produce con menores de 18 años. Y no es un tema de género. No se produce entre un hombre y una joven. Se produce también entre mujeres grandes queriendo conquistar a chicos. Ya no es un tema de género, ¿vale? Este fenómeno llamado grooming entra dentro de una cadena que ahorita vamos a mencionar, que es la pornografía infantil. Ahora, sexting. Megan acaba de tomarse una foto en toples, en el baño de su colegio, y se la manda a su novio con quien estudia. Y su novio la recibe y le parece una imagen para ser compartida. Hoy mecan, polo. Ok, apa dine? Andrica! Thanks a todos, gracias. Quieta, todos. todas. Shain Andrews Yes Emily Abbott Here Graham Cowell Jessica Collins Kate Copper Present Charles Douglas Sarah Dobson Here Kerry Hall Brent Holbrook Yep Claire Henderson Yep Regan Simpson Yes Megan Edgerton Megan 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 Edgerton Megan ¿Creen en verdad que el verdadero problema es que le llegue al profesor? Ojalá Ojalá Llegar al profesor y se quedara ahí Pero ya sabemos 208 millones de mensajes son escritos en Twitter cada 60 segundos El verdadero problema no es que le llegue al profesor, a la mamá o al entorno de confianza o al mejor amigo El verdadero problema es que una vez Megan decidió compartir esa imagen, esa imagen la perdió Este fenómeno llamado sexting, que es cuando se produce una imagen sexual con connotación sexual a través de esta plataforma o se escribe un mensaje con esa connotación y se envía y se reenvía y se comparte, se llama sexting. Pero el verdadero problema de este fenómeno es que cuando se produce por un menor de 18 años está incurriendo en un delito llamado pornografía infantil, incluso el mismo menor está incurriendo en el delito. ¿Por qué? La pornografía infantil descrita y analizada en la ley 679 de 2001 de nuestra Constitución relata que hablamos de pornografía infantil cuando estamos produciendo, viendo, reproduciendo, distribuyendo, es decir, compartiendo. Acuérdense que distribuir en Facebook, por ejemplo, distribuir es compartir, reproducir es darme gusta. Este fenómeno, cuando se produce entonces por un menor y se lo hace a sí mismo, como lo hizo Megan, se tomó la foto a ella misma, ahí está produciendo pornografía. Ella se está convirtiendo en una productora de pornografía infantil y cuando envía esa imagen y su novio decide compartirla, pues su novio se convierte en el mayor distribuidor de pornografía infantil. 25 años de cárcel y más de 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien cometa este delito. ¿Saben nuestros hijos eso? ¿Saben nuestros alumnos eso? ¿Sabemos todos cuál es el código y la ley de infancia y adolescencia que determina que a partir de los 14 años nuestros hijos pueden cometer un delito e irse a la cárcel? ¿Y pagar por ese delito? ¿Pero que antes nosotros como padres, docentes y en general el entorno adulto y tutor es responsable de ellos? Muy bien, invitados a que conozcan nuestros canales de denuncia de contenido de pornografía infantil, teprotejo.org Si ustedes buscan en Google Te Protejo van a encontrar esta página, teprotejo.org Y en enticconfio.gov.co, si ven algún contenido de pornografía infantil, por favor denuncienlo. No lo reproduzcan, no lo envíen, no lo compartan con nadie, no sean parte de la cadena de la pornografía. Porque si a ustedes les llega un PowerPoint, una imagen de pornografía y ustedes se la mandan a su hermana, porque necesitan preguntarle algo, oiga, mire, ¿esto qué es? ¿esto tan raro? En el momento en que ustedes la comparten están incurriendo en el delito. No distribuyan, no compartan, denuncien. Y ya para terminar, ¿dejarían entrar todo esto a sus casas? Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. ¿Es su hijo de su hijo? Sí, está en su habitación. Vengan. Hola, ¿es Klausi aquí? Sí, está bien. Bueno, entonces, vamos a ir y probar un poco de cosas. Ok. Ok. Y este desconocido llega por su hija para darle un paseo. Hola. ¿Es esta pequeña Ana? Tienes una bonita bonita. Vengan, te mostraré una bonita real. Si en la vida real proteges a tus hijos, ¿por qué no lo haces en internet? Existe una analogía muy bonita que es como... Pensemos esta situación. Las señoras en la sala tomando té. Y entonces la mamá, la dueña de hogar, dice, yo estoy súper tranquila con mi hijo porque mi hijo casi no sale. Mi hijo mantiene metido en la casa, él no es callejero, él no está en esas pandillas horribles, él está fresco. Él está allá en el cuarto en su computador, fresco. Yo me siento muy segura. Si en la vida real los proteges, ¿por qué no lo haces en internet? Unos tips para el cibercuidado. Conectarse y desconectarse. Ya sabemos lo que significa estar conectados, nos está desconectando. Contraseñas seguras y cambiarlas frecuentemente es muy importante, pero sobre todo cerrar las sesiones de nuestros computadores. Y sobre todo si estamos en un computador público. No crean que cerrando la ventana estamos cerrando nuestra sesión. Cierren sus sesiones. Muchas veces quien sigue en el computador o usando el computador va a encontrar nuestra cuenta de Facebook o nuestra cuenta del banco abierta. Pues imagínense qué puede suceder si eso ocurre. No respondas a la ofensa con ofensas. Al ciberacoso no se le puede responder con ofensas. Si somos víctimas de un ciberacosador, lo más recomendable es no borrar la información, bloquear y denunciar. Para eso también tenemos anticonfío. Quien es víctima del ciberacoso, quien es testigo del ciberacoso, es victimario. Quien está viendo que al compañero lo están ofendiendo, lo están insultando, le están golpeando a través de Facebook, también es victimario. Así que no seamos parte tampoco de esa cadena. Y ya para terminar, esto es muy importante. Y ojalá se la puedan recomendar. Y ojalá cuando ahorita les hable de la conferencia, la podamos llevar a sus instituciones y poderles decir esto personalmente a sus alumnos. Tomarse una foto de uno desnudo no es sexy. No es nada sexy. Nuestros chicos creen que sí. Ten cibercuidado. No. Verseクiod Hoşametcoö. Esyyyyy. Denuncia, cero tolerancia sobre el abuso a menores de Internet. Medidas para el cibercuidado, pero sobre todo, medidas para no dar ciberpapaya. Y ustedes me entienden, miren esto. Hay cosas que pueden ser de mucha ayuda, o un riesgo si las usas mal. Lo mismo sucede con internet, allí también hay peligros. No des ciberpapaya, en TIC Confío, una iniciativa del plan Vive Digital. Díganme por favor a quién le parece ridículo que no apague la licuadora para sacar su anillo de compromiso de matrimonio. A todos nos parece ridículo, pero les voy a decir algo. Así de ridículos nos estamos viendo todos cuando damos ciberpapaya. Cuando vamos a pasar a una autopista que está súper con tráfico y que vienen muchísimos carros de ambas vías, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a ambos lados. ¿Por qué cuando entramos a la autopista de la información no miramos a ambos lados? ¿Por qué las precauciones que tenemos aquí no las tenemos allá? ¿Por qué hacemos esa diferencia? Un anuncio social y público. ¿Quién en este momento no me está viendo nada en absoluto? Ah, todos me ven. Ah, bueno, de pronto tú. ¿Por qué es que se perdieron unas gafas? ¿A alguien se le perdieron unas gafas? Si no me ven nada en absoluto, quiere decir que es quien está un poquito... Cualquier cosa, si alguien sabe que a alguien se le perdieron unas gafas y que anda por ahí perdido y extraviado, aquí están. No dar ciberpapaya, tener cibercuidado, seguir las recomendaciones de Antic Confío, pero sobre todo, los invitamos a que conozcan esta página, donde van a tener muchísimos más tips, donde van a encontrar todo nuestro contenido. Invitamos a los tuiteros a que nos sigan en el arroba Antic Confío, a los que están en Facebook que nos sigan en esta página, porque además ahí tenemos muchas más recomendaciones, y a que visiten todo nuestro contenido, todo, absolutamente todo nuestro contenido en el canal de YouTube Antic Confío TV. Soliciten nuestra conferencia y les voy a decir dónde. Ah, bueno, ok. Tan bueno que ahorita no hay que copiar. Toman fotos y listo. Antic Confío con doble c.gov.co. Igual les voy a decir una cosa, todos ustedes van a tener nuestro llaverito, porque les va a llegar en su habitación o nuestra pelotica o nuestra manilla. Y ahí está la página. Ustedes van a tener todo eso de regalito. Pero esperen, no me aplaudan, no me aplaudan todavía. Un momento, un momento, no se me vayan. Es que quiero hacerles la invitación. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿A quién le gustó esta conferencia? ¡Qué emoción! Por favor, tómame una foto con mi cara de satisfacción. Les pregunto esto por lo siguiente. A quien le haya gustado esta conferencia, quien quiera tener esta conferencia en su institución educativa. Les voy a decir algo. No me tiene que escribir ni al rector, ni al profesor. Mire, hemos ido a instituciones educativas donde los alumnos, los personeros o los alumnos de noveno, me han escrito y me han dicho, quiero su conferencia. No tiene que ser la persona a nivel jerárquico más alta de la institución. Y no solo para sus instituciones educativas, para sus empresas, para las juntas de acción comunal, para las iglesias, para donde quieran. Para donde quieran. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Es algo muy sencillo. En la página www.enticconfio.gov.co, ustedes ingresan. Y cuando ingresen, pues van a encontrar este canal de solicitudes. Mírenlo acá. Solicita nuestra conferencia. Dan clic allí y les va a aparecer la información de qué significa nuestra conferencia. Muchas fotos. Miren, por ejemplo, Cruz, que viene de Florencia, Caquetá. Esta foto fue tomada en el Sena, en Florencia. Hace una semana estuvimos allá, compartiendo con muchas instituciones educativas. Ahora miren esto. Piden aquí, llenan sus datos. Y de manera gratuita, llegamos a la región, a la institución y estamos con ustedes. Este mensaje de Enticconfio es clave que llegue a toda la comunidad educativa. Docentes, padres de familia, estudiantes desde quinto de primaria a once. Para los más chiquitos, este contenido no pega mucho. Así que, invitadísimos a solicitarla, muchísimas gracias por su asistencia. Y quiero hacer una precisión rapidísima. Vamos a estar en el stand del Ministerio TIC, registrando quien quiera hacer la solicitud de una vez, quien quiera tener información de nosotros, quien quiera tener la manilla desde ya. Y también hablando del resto de los programas de Redvolución, de Academia Express, de redes sociales que se encuentran con nosotros, de Brigada Digital, del resto de programas del Ministerio. Ahora sí, gracias y el aplauso es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.